Pero mo' Tú piensas que me tienes donde quieres, baby, pero mo' Y piensas que me tienes donde quieres, baby, pero mo' Jerry, go, please Tú piensas que me tienes donde quieres, baby, pero mo' Y piensas que me tienes donde quieres, baby, pero mo' Y piensas que me tienes donde quieres, baby, pero mo' Y piensas que me tienes donde quieres, baby, pero mo' Y piensas que me tienes donde quieres, baby, pero mo' Hoy piensas tú me tienes donde quieres vivir, pero Hoy piensas tú me sabes ser feliz, pero Hoy piensas tú me sabes ser feliz, pero Hoy piensas tú me sabes ser feliz, pero Hoy piensas tú me tienes donde quieres, baby, pero Hoy piensas tú me sabes ser feliz, pero Hoy piensas tú me tienes donde quieres, baby, pero Hoy piensas tú me sabes ser feliz, pero Hoy piensas tú me tienes donde quieres, baby, pero Hoy piensas tú me sabes ser feliz, pero Y pienso que me tienes donde quieres, baby, pero Piensas que me conocí a ser feliz, pero Pero Y pienso que me tienes donde quieres, baby, pero Pienso que meி заго ser feliz, pero Y pienso que me tienes donde quieres, baby, pero Pero más, pero más Obviamente me tienes donde quiera vivir, pero más Y pienso que me quieres saber feliz Pero más Obviamente me tienes donde quieres vivir, pero más Pero más, pero más Obviamente me tienes donde piensas, donde quieres vivir, pero más Pero más Pero más ¿Qué piensas que me tienes donde quieres, baby? Pero más Pero más